qué tal amigos bueno en esta oportunidad les voy a mostrar un reflector de led de 50 watt led band marca osram ip65 que tiene una vida útil de 30.000 horas así que bueno paso a mostrárselos este es el segundo que instaló en el primero no pude hacer vídeo y este no me lo quise perder entonces quería mostrarse los bueno acá la caja dice 50 watts decina 240 5000 k 4500 lúmenes bueno 5000 k es luz fría es que es luz fría tira muy bien este la verdad que lo recomiendo es salido la luz es fabulosa tiene muy buena potencia y por eso bueno si lo quería mostrar para que lo vean y lo pueden instalar digamos muy sencillo instalarlo no hace falta llamar a un electricista si quiere llamar a un electricista bueno mejor pero lo pueden hacer ustedes mismos es ip65 y acá bueno en la descripción de atrás dice los tipos de usos este características técnicas este pero bueno la verdad sinceramente es muy bueno el artefacto a mí me dio muy buen resultado con un cliente le tuve que iluminar una farmacia en la zona de villa urquiza y el cliente quedó muy conforme y bueno por eso le quería hacer este vídeo a ustedes y sinceramente recomendárselo bueno se los paso a mostrar es muy compacto es estanco no tiene ninguna abertura como para abrirlo o le pase agua sinceramente es muy bueno está la parte frontal del vídeo perdón del vídeo del artefacto y ahora lo maestro le paso a mostrar la parte trasera la parte trasera es así no tiene ninguna abertura ni tornillos ni nada o sea que le puede dar el agua tranquilamente que no tiene unas características técnicas ahí pero sinceramente la verdad que es muy bueno no pesa mucho pero bueno tiene su peso específico pero va muy bien la única crítica que le hago es el el anclaje que tiene este soporte que es para la pared esto va a estar en una pared plana que va a aluminar una puerta de entrada y un portón de un garaje así que el único veo que que es malo es esto con que es medio corto el otro que está en el primero un poco más largo así que sinceramente sacando eso es muy bueno tiene una particularidad yo lo voy a instalar con este fotocontrol de citel que es acto para luces de led hasta 100 watts y tiene un relay así que paso mostrárselo y cómo va conectado la entrada de línea aclaró esta bornera es a modo de demostrativo es demostrativo para ver para mostrarles cómo va conectado el el fotocontrol el cable negro va a entrar entra en la fase o sea la línea de instalación el negro entra por acá por ahí por ahí entra la línea entra en la fase el rojo con el marrón este va conectado a la carga en este caso al reflector rojo marrón a la carga blanco y celeste que está acá al neutro al neutro que viene con los 220 al neutro de línea digamos que viene junto con con los 20 con la fase o sea que acá faltaría en este caso la fase y el neutro de línea que viene junto con con los 220 y así quedaría conectado este fue este fotocontrol de esta marca se conectan todos iguales negro entra la fase el rojo va la carga y el blanco va al neutro lamentablemente no todos los fotocontroles van conectados de la misma manera cada fabricante lo normaliza o lo la conexión es diferente pero bueno esta marca y hay otra marca más que yo uso van conectado de esta manera la entrada de fase al negro la carga es rojo y el neutro es blanco así que bueno amigos quería hacer este vídeo no me lo quería perder para mostrarse los ustedes es muy buen artefacto da muy buena luz este es el segundo que hago me tenía muchas ganas de hacerlo y bueno en esta oportunidad con este cliente me da la posibilidad de mostrarse lo bueno amigos comenten suscríbanse si quieren darle a la campanita si no no hay problema y como digo siempre en esto de los vídeos siempre se puede mejorar el único que pido críticas constructivas amigo hasta el próximo vídeo adiós